Si yo estoy contigo en un continuo Los playoffs, mami ahora no estoy I'm made of, déjame descansar Estoy hoy off, you know Mami yo te digo que es la realidad No puedes decirme que eso no es verdad Estás enfadada, no digo lo que quieres oír Como los demás En lo mío siempre estoy activo Haciendo billetes, deshaciendo líos Hay cuarto, sabes tenemos el pacto Ya sabes que no hay fallo Y respecto a ti Siempre hallo como te sientes, mami ¿Qué me dices de ayer si dijiste que no? ¿Cómo te digo que yo te salve y él no?